Hola, buenos días, mi nombre es Marisela Vidal Carrillo, soy maestra de la preparatoria número 4. El día de hoy veremos un tema relacionado con el video anterior que es Arduino. Si recuerdan, en el video anterior vimos las partes de Arduino, ahora vamos a ver la programación básica de Arduino. Hay que recordar que la tecnología de Arduino es un sistema de computación con la integración de hardware y software que con plataformas abiertas nos va a permitir manipular estos componentes para que junto con componentes electrónicos y la computadora se puedan realizar sistemas que permitan solucionar problemas que se generan en la vida cotidiana. El presente tema va relacionado con la materia de soluciones tecnológicas de tercer semestre de bachillerato. El tema es plataformas abiertas y es un ambiente gráfico de programación de software con la IDE de Arduino. El objetivo de este tema es identificar los requisitos básicos para trabajar con hardware abierto y la IDE de Arduino como plataforma tecnológica para interactuar entre el mundo real y el mundo digital. Las competencias que vamos a desarrollar es el uso de la tecnología y la comunicación. Primero que nada, para utilizar el software de Arduino tenemos que instalarlo. Para instalarlo debemos verificar qué tipo de Windows tenemos y ahí configurarlo para que pueda ejecutarse correctamente. Bien, ahora veremos. Poder ejecutar un programa. Además, nos permite accesar a herramientas de trabajo con facilidad para poder programar cualquier sistema. Como vemos aquí, la IDE cuenta con una barra de menú, ¿sí? Donde está archivo, editar, programar, herramientas, ayuda, etcétera, etcétera. Acceso rápido, que este primer botón es para compilar, la flechita es para enviar a nuestra tarjeta el programa. El editor de texto aquí es para crear nuestro programa, insertar las instrucciones y funciones que vamos a utilizar para crear un sistema o un pequeño programa. Y la consola, la consola nos va a servir para saber si está bien o mal el programa. Bien, ahora la estructura principal de un programa de Arduino empieza por el Void Setup, ¿sí? Este Void Setup nos sirve para configurar por primera vez un programa y el Void Loop. Void Setup. Esta es una función que se utiliza solo una vez cuando se está programando en Arduino. Se utiliza para inicializar los modos de trabajo con pines o el puerto serial y se debe de incluir en el programa, aunque no haya declaración para ejecutarlo. Un ejemplo de esto es el Void Setup, ¿sí? El Void Setup es una función que se ejecuta en forma cíclica o bien un bucle de instrucciones para empezar a trabajar dentro del programa de Arduino. Aquí empezamos con el digital RAID, que también pone un valor que es HIGH y la instrucción que se puede utilizar o no, la DELAY. Las funciones Setup y LOOP son necesarias para que el programa se ejecute correctamente. Asimismo, es importante tomar en cuenta los siguientes caracteres que forman parte de la programación de Arduino. Las llaves. Las llaves nos sirven para definir el principio y el final de un bloque de instrucciones. Además de utilizar el Setup y el LOOP, se utiliza en el IF y en el WHITE. Un ejemplo de estos es que después del Void LOOP se encuentran las llaves. Si usted se percata, está en color rojo. Otro es el punto y coma. El punto y coma se utiliza para separar instrucciones de un programa de Arduino. Se pone al final de cada instrucción. En caso de que se olvide, va a haber un error. Aquí están los puntos y comas. Son muy importantes. Si se olvida, causará un error. La doble diagonal. Esta doble diagonal nos va a servir para realizar comentarios que son ignorados cuando nosotros compilamos o ejecutamos las instrucciones de un programa. Bueno, algunas otras instrucciones es el HIGH y el LOOP. Estos son valores que utiliza la lectura de los pines digitales. El HIGH toma un valor de 1 porque adquiere 5 volts. El LOOP toma el valor más bajo, que es 0, porque es el que se genera cuando está conectada la placa a tierra. Hay un ejemplo con el digital RIGH, de LED y el HIGH. El input y el output son constantes que se utilizan para definir el comienzo de un programa. Y también se utilizan en el modo de definir el pin que se va a utilizar. Estos pueden ser de entrada o de salida. Por lo regular, siempre son de entrada. El input es entrada y el output es salida. Este ejemplo indica que el pin va a tomar un valor de salida. Las instrucciones más básicas, aparte de las que vimos, son el pin MOD, que se utiliza en el CETO para configurar el pin que se puede comportar como una entrada o una salida. Es decir, lo que vimos en la diapositiva anterior, que el pin, en este caso, sería una salida, el output. Y los pines de Arduino funcionan por defecto como entradas. O sea, que si nosotros no colocáramos ni el pin ni el output, solamente lo tomaría como entrada. Digital READ es una instrucción que devuelve el valor de un pin digital en específico. Por ejemplo, aquí podemos poner digital RAL 8. Me va a devolver el valor que está en el pin 8. ¿Sí? Alto o bajo. Digital RAL. Esa instrucción introduce un nivel alto o bajo. En el ejemplo nos indica que va a devolver un valor alto, o sea, un valor 1, al pin que se está declarando. Los pines que se utilizan para esta instrucción son del 0 al 13 y son pines digitales. Analogic RAL es un valor que me permite leer un pin analógico. Los pines analógicos se distinguen con la letra A en la placa de Arduino y solamente son de 0 a 5. ¿Sí? No se deben declarar como entrada o como salida. Simplemente se toma el valor a 0, a 1, a 2, a 3, a 4 o a 5. Y es el valor que va a tomar la instrucción análogo RAL. El valor de estos puede ser entre 0 y 1023. Analogic RAL escribe el valor pseudoanalógico cuando se utiliza un pin de ancho de pulso, que son los pines PWM, que estos se forman analógicos aunque están en los pines digitales. Estos pines son 3, 5, 6, 9 y 10. Un ejemplo de eso es ANALOGY RAL 5 HIGH, que me va a devolver un valor de 0 a 255. El DELAY. Este DELAY es una instrucción que detiene la ejecución del programa. En la cantidad de tiempo, en milisegundos, que indica una instrucción. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo hacer que un pin lea el valor de 0 a 255 y me puede esperar un segundo. ¿Sí? Y luego sigue con la otra instrucción. ¿Sí? Serial Beijing. Este es un puerto de serie que especifica la velocidad de transmisión. La velocidad normal de comunicación por la computadora es de 9600, pero soporta otras variables. Y este, por lo regular, se configura en el pin módulo. ¿Sí? Al principio, en el voice setup. Serial Print L. Este es igual, solamente que me permite un retorno de línea en automático para que no se vea tan junto el programa. Y aquí tenemos algunos ejemplos donde, supuestamente, el serial Print L, primero va a escribir distancia en el monitor serial. Luego va a seguir en la otra instrucción donde va a escribir la situación de centímetros. Cuando ocupamos comillas en una instrucción, simplemente es un texto que no va a afectar. Y si nos damos cuenta aquí en distancia, es una operación matemática que no lleva comillas y nos puede funcionar para calcular algunas otras situaciones. Bien, pues ahora veremos un ejemplo con algunas de estas instrucciones y vamos a entrar a lo que es Arduino. A empezar a programar un pequeño programa que nos permite que un LED prende y apague. Primero vamos a comenzar con una instrucción de declaración de variables. En este caso es int, que es una variable de tipo entero. Le voy a colocar que mi variable se va a llamar LED y va a utilizar el pin 7. Como les decía, todas las instrucciones al final deben de llevar un punto y coma. Aquí el voice setup no es necesario porque empieza la función. Aquí se va a declarar o configurar el pin o si el pin. Y las dos diagonales solamente son comentarios. Aquí comenzamos con el pin modem. Y colocamos LED, que es el valor de 7 y va a ser una salida, que siempre debe ser con mayúsculas. Están las llaves, la llave que cierra el voice setup y la llave que abre el voice setup. Enseguida vamos con la ejecución de instrucciones del bucle. que es digital right que es donde vamos a poner el LED y le vamos a dar un valor de 0 y 1. En este caso va a ser un valor de 1, que es el high, que siempre debe ser con mayúsculas. Y luego el delay, que me va a permitir, y el delay va con minúsculas también, igual que todas las instrucciones, y luego otra vez voy a solicitar que ahora se apague con la instrucción digital right, igual que la de arriba. que le dé un valor bajo y que se espere también un segundo. Antes de pasar este programa a la placa de Arduino que tengo ahí, y que es este circuito, tengo que compilarla. Para compilar se utiliza esta barra de herramientas donde dice verificar, y verificar que no hay errores. Bueno, aquí me pide que lo guarde. Voy a guardarlo. Yo doy guardar, lo voy a guardar en escritorio, y lo voy a ejecutar. Aquí en la consola me aparece que no hay ni un solo error, cuando aparece letras en rojo, es que existen errores. Al no haber un error, yo conecto la placa de Arduino a la computadora, y paso el programa, subí el programa a la placa. A la hora de que yo subo el programa a la placa, debe de comenzar a prender y apagar el led. Aquí prende y apague el led si ustedes quieran a verlo. Sí, este programa es lo único que me permite. Aquí podemos ver cómo funciona el voice setup, la digital write, el delay, ¿sí? Y el pin modem, para empezar a programar con Arduino. Bien. Bien. Ahora también es importante mencionar que aparte de estas instrucciones, podemos utilizar las instrucciones de sentencias condicionales. Estas instrucciones de sentencias condicionales son el if, el if else, el for, el while y el why do. Estas sentencias me permiten utilizar lo que ya vimos de la programación de Arduino. Bueno, esto sería lo principal de la programación. Muchas gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo